Esta imagen muestra la naturaleza deflacionaria de Bitcoin. Lo que es importante saber es que la política monetaria de Bitcoin está hecha en piedra hasta el año 2140. La emisión de nuevas monedas no se puede cambiar sin importar cuánto dinero o esfuerzo gastes. Este no es el caso de ningún otro activo existente hoy en día. Por ejemplo, si el precio del oro subiera lo suficiente, ese aumento de precios animaría a más mineros a entrar en el espacio para extraer más. El 2% actual del oro nuevo extraído se elevaría a 4% o más. No puedes hacer esto con Bitcoin. Más mineros solo compiten por la misma emisión de Bitcoin. El calendario de emisión de Bitcoin se divide en 34 eras. Actualmente estamos en la era 3. Lo que es la prueba de que todavía llegamos muy temprano. El precio de Bitcoin basado en el dólar nunca debería ser la forma en que juzgas lo temprano o tarde que estás en el ciclo de vida de Bitcoin. Este calendario a continuación es la forma correcta de determinar si llegas temprano o tarde. Era 3 de 34 eras es donde estamos hoy. Creo que una vez que estemos en la era 10, nadie en la tierra venderá su Bitcoin. Lo que también significa que nadie en la tierra podrá comprar Bitcoin. Bitcoin es el primer activo del mundo, y el primer sistema monetario en el mundo en ser verdaderamente deflacionario. Esta es la razón por la que el valor de Bitcoin aumentará para siempre. Si las clases de activos que no son deflacionarias han subido durante 40, 60, 100, 6000 años, imagina cuánto tiempo lo hará Bitcoin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!